Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Osvaldo Ramírez y en esta ocasión vamos a ver un pequeño programa que se llama Balsamic. Bueno, ¿qué es Balsamic? En general, Balsamic es la empresa que genera este programa, el cual es utilizado para desarrollar o administrar o generar aplicaciones, apps o páginas web de proyectos. Entonces, bueno, es para generar proyectos, ya sean orientados a aplicaciones o a páginas web de acuerdo a diferentes productos o servicios, ¿sale? Y entonces, bueno, es para generar más que nada el proyecto, la estructura de cómo deseamos generar una aplicación o una página web, ¿sale? Bien, bueno, es Balsamic, Balsamic es la empresa bajo su extensión Mockups, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a googlear. Vean ustedes aquí, por favor. Escribimos Balsamic Mockups, ¿sale? Bien, vamos a darle aquí siguiente. Bien, entonces, bueno, buscamos, hacemos la búsqueda y, bueno, vean ustedes aquí, ¿no? Como aparece aquí esta opción, ¿no? Crear app mockups online, ¿sale? Bueno, hubo quienes por ahí se perdieron un poco, no sé por qué no tuvieron tanto atención en los otros videos, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues hay que ser un poquito más específicos para que, bueno, pues no existan esos... Bueno, muy bien. Entonces, le damos aquí en crear apps mockups online, ¿no? Y entonces nos manda aquí a esta página. Aquí en esta página, bueno, pues como podemos ver, ¿no? Se llama Bizart, ¿no? Dice productos, diseño, empresa, blog, login, inscribirse gratis, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir a esta parte, aquí, en inscribirse gratis. Y entonces, bueno, pues nos pide un email, ¿no? Aquí nos inscribimos gratis como cualquier otra compañía, cualquier otra empresa, cualquier otra aplicación, cualquier otro servicio de internet. Es exactamente lo mismo, ¿sale? En mi caso, bueno, pues voy a poner aquí mi correo de Gmail, ¿sí? Posteriormente, bueno, pues nos pide un password, ¿no? Aquí hay que introducir un password. Y, bueno, pues posteriormente, pues ya saben, como siempre, nos pide aceptar los términos del servicio, ¿sí? Muy bien, le damos en siguiente y, bueno, pues nos pregunta el nombre. Bueno, le voy a poner aquí mi nombre. Después, bueno, me pide aquí el apellido. Le voy a poner aquí mi apellido. Y finalmente, bueno, aquí nos dice, bueno, pues selecciona alguna posición, ¿no? El cual dice, bueno, ese es un ejecutador, ¿no? Es este, un administrador de producto, administrador de proyecto, un analista de negocios, diseño, etcétera. Bueno, en este caso, le voy a seleccionar la opción de gestor de proyectos, ¿no? Porque para eso es lo que queremos el Balsamic, ¿no? Que es un gestor de proyectos, ¿sale? Y entonces, bueno, aquí vamos a ponerle, dice, nice to meet you. Dice, me voy a decirte, Osvaldo, tu organización. ¿Nombres de la organización? Pues le voy a poner aquí unas siglas de la universidad, ¿sí? Bien, y posteriormente dice que si el diseño lo vas a crear para crear páginas web, bueno, pues ok, sí. Páginas web, dice, vas a, tienes un plan para específico. Pues no, realmente no tengo ningún plan, voy a hacer diferentes proyectos, ¿no? Luego, que no, ¿vale? Y le damos clic en siguiente. Muy bien, muy bien, bueno, dice aquí, invita a tu equipo. Bueno, claro, aquí estamos pensando que esta parte es muy importante porque aquí tú puedes generar una cadena, ¿no? De gestores, ¿no? De personas que van a gestionar ya sea la aplicación o ya sea el proyecto de página web. Y ahí pueden ir agregando, ¿no? Por ejemplo, a alguien se le puede ocurrir, ah, ¿por qué no ponemos un mapa en esta parte, no? ¿Por qué no agregamos las redes sociales en esta parte? ¿Por qué no agregamos un link que nos lleve al Facebook de Bucisne, no? Entonces, bueno, pues ahí lo vamos agregando. Entonces, realmente se vuelve colaborativo, ¿no? Que ese es el objetivo de todo esto. Y lejos de que sea proyectos aislados, ¿ok? Bueno, claro, podemos hacer proyectos aislados, podemos hacer proyectos personales. Pero, pues, la idea es que va a haber un equipo, ¿no? Un equipo de trabajo, ya sea de mercadotecnia, de investigadores, ya sea de productos, de difusión, etcétera, lo que sea. ¿Vale? Bueno, muy bien. Entonces, aquí le damos clic en Next. ¿Vale? Y, bueno, dice Luz u Oscuro, ¿no? Entonces, bueno, le voy a poner Luz, ¿no? Y, bueno, pues aquí está procesando. Dice Extrae Diseños, este, un punto del servicio, pruebas en Wireframes, muy bien. Haciendo magia, ¿no? Y, bien, bueno, ahí está. Aquí ya me abrió. Entonces, aquí ya me abre lo que es el proyecto. Y, bueno, aquí ya en esta parte, pues, nos manda algunas plantillas, como es algo muy típico de este tipo de programas. O, bien, bueno, podemos empezar un proyecto en blanco, ¿no? Entonces, bueno, pues, en este caso, pues, bueno, podríamos empezar un proyecto en blanco. Y, bueno, si le damos aquí proyecto en blanco, nos dice, bueno, ¿quieres una eShop o quieres una aplicación de VR? Bueno, en este caso, pues, le voy a seleccionar eShop, ¿vale? Y, bien, bueno, por acá, vean ustedes, dice, el más rápido y la comunicación más rápida en la aplicación y en ideas web, en visualizaciones de ideas web. Deja 30 segundos para verlo. Entonces, bueno, pues, aquí ya estoy en lo que es la aplicación. Vean qué fácil, me inscribí de forma gratuita. Este, aquí, como podemos ver, ya están aquí las herramientas. Aquí hay una gran diferencia entre lo que fue o es el App Inventor, ¿no? Porque App Inventor, pues, ya genera en sí el proyecto, vas generando aquí el proyecto. Y aquí, en este Balsamic, bueno, es, como les digo, es una aplicación, una herramienta, la cual puedes utilizar para, pues, la idea, ¿no? De la idea de lo que tienes como proyecto, ya sea para aplicación o para páginas web. Bueno, pues, muy bien, aquí ya es un tanto lo típico, ¿no? Un tanto los herramientas que ya conocemos tanto de este modo de visualización, ¿no? Tenemos aquí texto, imagen, ícono, botón, forma, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y aquí, por ejemplo, al lado izquierdo dice agregar nueva pantalla. Bien, bueno, entonces vamos a hacer una prueba, ¿no? Vamos a, por ejemplo, seleccionar aquí texto, ¿no? Aquí está, texto, ¿no? Entonces, bueno, aquí arrastra el objeto, ¿no? Y bien, recuerden, aquí es algo muy similar a lo que estábamos... Bueno, vamos a ver aquí, quítame la pantalla para acá. Lo que estábamos haciendo, trabajando en lo que es App Inventor, bueno, pues, de igual manera, aparecen del lado derecho, aquí aparecen las opciones del objeto, ¿no? Por ejemplo, dice tipo, ninguno, dice tema, layout, ¿no? Que es lo largo, la etiqueta, ¿no? Lo largo. Entonces, bueno, como puedes ver, es un poco corto. Aquí también te da las opciones de la flecha para poderlo ampliar o hacer más largo, más corto, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el texto, voy a escribir proyecto de prueba, ¿no? Vamos a ponerla aquí, bueno, vamos a agregar aquí un poquito grande la fuente, que está muy pequeña. Vamos a ponerla aquí un poquito grande la fuente, más de 24, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a poner prueba para proyecto, ¿ok? Vamos a ponerla aquí, prueba para proyecto, prueba para proyecto, prueba para proyecto, ahí está, aquí afuera, y bueno, posteriormente, en esta parte, lo perdón, que me tardo un poco, es que choca con la, con el marco de la grabación, y entonces, bueno, aquí, en la parte de más abajo, aquí, está lo que es el color, ¿no? Lo que es el color, y este es centrado, ¿no? Un poquito más en esto, vamos a darle clic aquí en imagen, aquí te salen algunas imágenes que tiene por default, ¿no? Pues si sirve alguna de estas, pero si no, también podría servir alguna de tu computadora. En este caso, de una manera muy rápida, voy a tomar una de las que ya están aquí, ¿sale? Y bueno, por ejemplo, pues ahí pongo una imagen, ¿no? Después, entonces, bueno, también otra parte de aquí, vamos a cambiarle el título al proyecto, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, proyecto para... Proyecto de prueba, lo voy a poner, ¿no? Proyecto de prueba, ¿no? Y bien, vean aquí, por favor, parte importante también, dice, uno, organización público, público para la organización, o privado para mí. Entonces, bueno, que siempre esté público, ¿verdad? Pues no va a pasar nada en este aspecto, pero a veces es muy difícil estar buscando cuando le das clic está bloqueado. Entonces, bueno, siempre hay que mantener que estén públicos. Vean el siguiente, que aquí dice botón, ¿no? Y entonces, bueno, aquí el botón, lo que ya veníamos manejando, que ya a ustedes ya no se les va a hacer algo tan extraño, ¿no? Agregar botones, ¿vale? Y bueno, pues este era la práctica que, bueno, ya habíamos dejado la vez pasada, pero, bueno, por ahí en algunas, bueno, el video, no sé si no lo vieron bien o no le comprendieron bien o algo pasó por ahí, pero bueno, pues esta sería la práctica que hay que hacer, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, por aquí dice también share, ¿no? Que es el compartir o el export, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo óptimo sería ponerle share, ¿verdad? Compartirlo, ¿no? Y bueno, entonces aquí puedes agregar a quien se lo vas a compartir, ¿no? Es invitación para hacer edición, ¿no? Y bueno, aquí puedes escribir los correos electrónicos. En el caso mío, bueno, tal vez podrían ponerle ahí mi correo electrónico, ¿no? Que es osvaldo.r.m.arroba.gmail, ¿no? Aquí se encuentra, ¿no? Y bueno, ahí podría compartirse. Compartirse o bien pueden hacer algunos impresos de pantalla y simplemente, pues, pegarlos en las entregas, ¿no? Las entregas se van pidiendo, ¿vale? Bueno, voy a borrar acá. Entonces, sería un error. Y bueno, pues por cuestión de tiempo el video se va a terminar. Pero bueno, ya sería cuestión de trabajar un poco con lo que es el programa. El objetivo de este video es que conozcan la herramienta, que se inscriban, ¿no? Que se inscriban en la herramienta. Y bueno, pues esto sería todo por ahorita. En las siguientes sesiones, pues bueno, estaremos viendo un poquito más de las herramientas y de crear el proyecto, ya sea de una aplicación o de una página web. Muchas gracias. Estén atentos a la siguiente sesión. Hasta pronto. Estén atentos.